Marquitos No, pero Este parecía por los blancos La cartuchera No es un lixo Oh, cállate fuego Profundo Como tenés culo No, soy turre Tres, dos, uno Tiempo 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 Oh Oh Oh, guachín Me vení a sanear Vos sabés que yo te vengo a demostrar Cómo se hace en la costa Y cómo se deshace esta bosta Qué querés si te canso la posta Vos, gordito, en el culo, tenés costra A ver si te gusta ¿Vos? Tenía costra Tiempo No, 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 ni Tiempo 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos! ¡Bow! 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 ¡Tu vuelta! ¡Tu vuelta! ¡Bow! ¡Sí, con profundo! ¡Es libre! ¡Si quieres seguir a los demás, dices no! ¡Bow! 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 Parece que me tira con la cara de Medoso ¡Bow! ¡No! ¡Bow! ¡Bow! No importa, me parece, ahora tengo un poco de tiempo, la hago corta, con otra parte, pero con el equipo vengo a ganar, mira este guacho, ya no, no puede ganar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero no sé que en el coche suela, vamos a hacerlo tranquilo, yo te muestro escuela. Este gordito tiene tantos cachetes y la boquita se parece a la figurita de garipela. Pero lo hacemos tranquilo, ya vos te damos daño, vos sos un gordito, acá no sos un cráneo, el oso grosso está invernando como hace 5 años. Pero lo hacemos tranquilo, con freestyle improvisado, esto es Santo Tomé, pero vos sabés que soy un astro que acá yo asomé. Y desastroso, hace con el rapé, porque es estilo asombroso, y vos no te asomés, no te asombrés, porque en mi sombra es normal. Es normal que te quedés, que te plantés, que te anglés, entendés que no va a ser. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vas aquí! ¡Era réplica!